La Feria del Libro en Cienfuegos trajo entre sus aires un ring de boxeo peculiar donde se enfrentaron repentistas y raperos. La experiencia que cautivó al público asistente pretende repetirse para incentivar el empleo de la décima en mayor cantidad de espacios culturales. Tuvimos hace poco con el espectáculo Choque de Improvisadores durante la Feria del Libro Cienfueguera, ahí en el Parque Martí. Fue un espectáculo que desde que llegamos allá teníamos las expectativas muy altas, pero lo sobrepasó. Felizmente. No solamente por lo que se logró a nivel de espectáculo entre los freestylers y los repentistas, sino también por el público que llegó. Hay varios improvisadores, hay una tradición también con Luis Gómez, por supuesto, como una de las principales figuras de repentismo, de la tonada, de la música campesina en Cienfuegos. Yo creo que falta muchísimo trabajo por hacer en esa tierra. Hay que seguir sembrando la semilla de la improvisación con los talleres. Hay que seguir promocionando los espectáculos de repentismo que según me estuvieron comentando y la referencia que me llegan a mí desde acá, desde La Habana. No hay mucho huateque, no hay mucha estanturía en la ciudad de Cienfuegos. Este proyecto ha transformado la imagen del repentismo en Cuba y su gran mérito es difundir la manifestación artística a través de los canales que mejor conectan con las nuevas generaciones, sin descuidar las tradiciones y sin olvidar la riqueza de un huateque. Ojalá podamos llegar con otros espectáculos, como Cuarto de Mala Música, que es un espectáculo teatral, poético y musical que mezcla el performance y la décima protagonista, la décima tanto en poemaciones como en improvisación. Todo basado en textos Alexis y Pimienta, es un espectáculo que nos tiene muy contentos y que lo estuvimos haciendo en la feria acá en La Habana y que nos encantaría también llevarlo a otras provincias. También nuestro taller intensivo Viaja el Centro de la Improvisación Poética es otra de las propuestas que tiene Oralitura Habana, tres días de intensidad para aprender la décima, para dominar la décima, para salir siendo defensores y conocedores de la décima oral improvisada. En 2018 la UNESCO acreditó de manera oficial al punto cubano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. De ampliarse estos horizontes hasta nuestro territorio, se realizarán numerosas conferencias, charlas, choques de improvisación y otras actividades donde la rima y el verso son ley. Alien Armas Enríguez, No Di Sur.